Si, si Pero bueno, te he hecho el refrag No, uno por uno, no es siete No me lo voy a decir 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 ¿Qué? Mira tío, está cegado Me ha matado, me ha matado Me ha matado ciego, es que estoy hasta la polla Del puto, no vale para nada este personaje Me matan ciego siempre ¿Habéis matado? No te preocupes, tengo clase Lo veo Hay uno en el balcón Es que lo voy a acabar matando Ya estaba muerto Es que lo acabo matando ahí dentro Los besos se practica ¿Cómo vas a practicar un beso con la almohada? Nos dijeron la mítica ¿Sabes como me dijeron a mí que se practicaba el beso? Pero nada, me lo hicieron gráficamente O sea, tú coges un boli Lo pones en la mesa ¿Vale? ¿Ok? Es que no lo voy a hacer Bueno, así lo hago Total, todo se va a poder Tú lo pones en la mesa A ver si se ve Lo pones ahí Y hay como que intentar Agarrarlo con los labios ¿Vale? En plan como... Yo no voy No quiero avanzar por archivos, eh Cuidado con Miguel ¡Ojo! ¡Jamás! Jamás le tiraría una nómada a una clase Ahí se ha comido una ela ¿Puede ser que en fuente? Pero... Miguel Fallo técnico Pero... Fallo técnico Que creí que la había puesto más arriba Jajaja Deja... Pero si es que soy una bestia, tío ¡Aaah! ¿Por qué te pegas tanto a mí? Títulos Estaba conocido Entiendo Acá Corte Durante T足 Deja Música Exacto ¡Puede! No! ¡Puede! Tío Eosido Tío Es que no me es ahogado El Suena una mena. A ver. Por una kill no soy mainclass. Hay una en tu re pequeña. Respado. Y pues no, me resuelto. Tírame. Espérate, a ver. Tenemos ahí el dron. I got one. Abre, abre, abre. Me ahorre, me ahorre. Open, open. ¡Ahí va! ¡No! En vez de decir, en vez de decir, sé cuatro. Ahí va. Ahí va, podría ser una... O que se le acaba de caer el vaso del café. ¡Coño! ¡Joder! Está ahí peleándose con el Joby. Ha sido tildado de hito histórico por todos sus compañeros de clase. Laura Montornés, de 8 años, ha logrado convencer a sus padres de que, sin una tarjeta gráfica profesional, al Zafir Nitro Plus AMD Radeon RX 6900 XT OC Gaming, le resulta imposible seguir sus clases online, por lo que explica que hasta ahora sus notas hayan sido mediocres. Si quieren que el relinda al máximo nivel, necesito equipo. ¿Creen que mis clases son un juego? Esto no es un juego, ha declarado Laura ante la prensa, frente a quienes le acusan de querer esa tarjeta gráfica para jugar. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? Yo cuando veo oigo mal a un profesor, o que mi imagen en los exámenes horarios no sea óptima, mejor de que te cagas. ¿Cómo que un juego? ¿Pregúntale a LeBron James si es un juego maldito ignorante de mierda? Añadido. Ahí no ha tocado, creo que tiene que ir. Sí, igual. Está quemado. Vigil muerto. Qué perro. Ah, pero tenemos muchos breaches. Ahí va, me ha cruzado waiting. ¿Qué coño es waiting esto? Muerto, muerto. Sala espera, ¿no? Muerto cae ahí también. Puro flow, ¿eh? ¿Has visto? Voy volando. Está en la bomba que queremos breachear. ¿Tú lo hacía? Tú lo hacía, ¿eh? ¡Ah, por qué va! ¿La tortuga? ¡Oh! ¡Ah, bellísima! Ese pavo es el que lleva flameando de la clase toda la partida. Sí, míralo, 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 míralo. ¿Eres mago o cómo va la cosa? Toma, toma, toma. Toma, toma. Viene la verdad que se ha bajado, ¿eh? Cuidado, verdes, ¿eh? ¡Ahí vale! Ahí va, aquí. ¿A dónde va esa? Sin dronear y sin nada. Muy loca. Tengo un poco. ¡He vuelto! Mira, ahora sí dronean. ¡Cállate como yo quiera, Sarita! ¿Sabes lo que cena hoy, Sara? ¿Sabes lo que cena hoy, Sara? Da igual, me gusta duro. Se ríe, chico. Uno abajo, Sara. Me has cargadísimo, hijo de puta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No lo cargáis? Clipea. Ponme un caído. Oh, no, ahí es mute ya. Pues nada, juega tranquilo. Pa' atrás. Ah, caí trica atrás. Vale, vale. No, vale, vale. Nada, pues sí. Estoy muerto, me dicen. A ver, me pillo camps, David, si quieres. Tienes uno en ping número 2, Miguel. Dos en ping número 2. Sí, es que no veo nada. ¡Madre mía! ¡Hay otro más, tío! Obviamente se va a hacer a Valky porque están pendientes de mí. ¡Vamos, Valky! Has venido en el momento indicado. Entras, Doc. ¡Hey, Doc! Doc, hello. Hello, Doc. ¡Hey! Give to Valky. Pues nada. ¡Chacali! Blanca, salin. ¡Nez, en posición! ¿No entran, Valky? Si te desayudas, no me go. Nada, me matan. No, mentira. La paciencia es una virtud. No sé, la hecha ahí arriba. ¡Puah, esto te has puesto justo en mí! ¡No entran, Valky! 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 ¡Gracias!